No podemos negar que este verano Cristiano Ronaldo nos está dando mucho juego, porque estamos siguiendo paso a paso y por capítulos las vicencas vacaciones del delantero portugués. CR7 lleva ya varios días en la isla y le ha dado tiempo a disfrutar de todos y cada uno de los momentos. Le hemos visto estar junto a su madre Dolores Aveiro. Le hemos visto mostrando su lado más familiar como un gran anfitrión. También le hemos visto en tiernos momentos junto a su hijo Cristiano Junior. Y ahora es tiempo de estar con los amigos. El futbolista está pasándoselo en grande en unas largas jornadas marítimas a bordo de su yate de lujo que quita el hipo. Y más de uno daríamos lo que fuera por estar entre ese grupo selecto del portugués, que a juzgar por estas imágenes no lo están pasando nada mal. Y como ya de todos es sabido que Cristiano levanta pasiones, por ello está siempre tan bien rodeado. En esta ocasión hemos visto el lado más natural del delantero a carcajada limpia con una atractiva morena. Así que podemos afirmar que a pesar de la exigencia que muestra en el terreno de juego, Cristiano es de lo más divertido cuando está relajado. Incluso cuando se percata de la presencia de los fotógrafos, porque hay miradas que dicen mucho. Aún así, el portugués no pierde la sonrisa.